Se fueron en San Luis y en Mendoza, como que cuyo todo, vamos a ver si podemos salir adelante. Y acá también parece que ayer estaba como anunciado un paro, pero que no se hubo un acuerdo con la gente de acá, de los dirigentes, porque los que hacen los paros son los dirigentes, y no hay paro, están andando los micro acá en San Juan. O sea, que ha sido en algunos lugares del país que no han arreglado, ¿viste? Pero como nosotros decimos, ¿viste?, que el tema de los paros, en definitiva, es por un tiempo, que si arreglan es por un tiempo, porque el problema es la inflación. Entonces va a volver, o sea, se arreglan por un tiempo y después la inflación les come otra vez el salario y otra vez van a hacer paro, o sea, es una rueda, ¿viste? No, también significa, si este gobierno fuera de otro secto político cualquiera, estaría prendiendo fuego todo. Claro. O sea, esa es la verdad. O tendría más gendarmería, tendría por todos lados y, bueno, y le hacen el paro a la capital federal porque es de otra pinta, digamos. Exactamente, exactamente. Y ahora van a ser cada vez peores porque los que buscan la oposición generalmente son el desastre, el lío, pero bueno, ¿viste?, porque lo quieren entregar. Bueno, acá te digo que se pensaba que no iba a ganar la oposición porque se había entregado una cantidad de mercadería, yo tengo filmaciones, incluso lo he visto, colas y colas de gente retirando hasta juegos de dormitorio, juegos de, no sé, sillones, juegos, sería de living, ¿viste? Bueno, electrodomésticos, de todo, de todo, pero en cantidades que era asombroso ver una cosa así y, sin embargo, parece que la gente hizo lo que tenía que hacer, o sea, fue, se quedó con eso, con esa mercadería que le daban, esos sillones, mantas. Como dice de España, le hicieron pito catalán. Pito catalán, exacto, ¿viste? Fueron, retiraron todo y después le votaron en contra porque ni siquiera Posito, ¿viste? El gobernador de acá es de Posito y en Posito perdió y perdió bien, ¿viste? Entonces como que te llama la atención porque la gente, yo ahí en Posito es donde vi que retiraban la mercadería y ahí mismo perdieron, entonces yo digo, wow, es muy contundente el mensaje que le ha dado la gente a estos dirigentes que dicen, no, ya no les sirve regalar la plata, ¿viste? Estuve abriendo los porcentajes. Ah, sí, lo viste. Si no fuera por el flaco que apoyó un poco, sacaría 15 puntos, 17. Claro, el Gioja también dentro de su interna, porque viste que la historia de este gobernador es que lo puso Gioja, Gioja era gobernador y no podía volver a ser reelecto, entonces lo apadrinó, digamos, para que él fuera gobernador y después parece que dentro del mismo partido este señor se le fueron los humos a la cabeza y bueno, y decidió seguir. Se desconoce, se desconoce. Se desconocieron. Fueron dividido y en agua dividido ganancia de pescador, o sea que la oposición en este caso veremos. Por lo menos es como que corre un aire de esperanza, vamos a ver qué pasa. Y acá tenía las 10 claves que ha, no sé si va a ser alguna, pero las 10 claves de la nueva gestión que presenta, se llama Marcelo Rego, el nuevo gobernador, que él ha sido intendente de una parte de San Juan que se llama, de una intendencia que se llama Santa Lucía, no sé si vos sabías. Sí, sí. Bueno, y él dice alguna de las cosas que, y el otro el que lo acompañaba, que es Martín, de apellido, ha sido el intendente de Rivadavia, otro sector de, otra intendencia de acá de San Juan. Está muy pagada. Es importante la ciudad. ¿Eh? Es importante Rivadavia. Rivadavia es muy grande, tiene mucho, siempre ha sido oposición Rivadavia a pesar de perder durante mucho tiempo con el, con el partido de, como es, peronista siempre, nunca, siempre ha ganado, no siempre, en la época de Gioja ganaba el peronismo, pero después dejó de ganar y ya viene ganando este muchacho que ahora es vicegobernador, el Martín. Él, el Aurego, bueno, ha dicho muchas, que va a hacer muchos cambios, de todas maneras tiene, no sé cómo lo va a hacer porque... La idea es hacerlo, pero hay que ver si puede hacerlo en el Senado porque me parece que no tiene mayoría. Tiene, claro, tiene minoría en diputados y cuatro intendentes, o sea, cuatro intendencias, lo que pasa es que las cuatro intendencias que tiene son intendencias importantes, ¿viste? Son como intendencias importantes. Piensa hacer un cambio educativo, lo cual me parece más o menos lo que él dice es lo que dicen todos, los que dicen, hasta los que están dentro, todos dicen lo mismo que, bueno, que no pueden terminar los niños la escuela, todo eso. Acá en San Juan, vamos a ver, no lo dice específicamente cómo va a ser el cambio, ¿viste? Pero dice que va a haber una revolución. En salud, sí, lo he especificado cómo va a ser el cambio porque si bien acá en San Juan se han hecho muchos, ayer justamente las chicas del programa que hicieron ayer, hablaban sobre ese problema. Hay muchos edificios nuevos que se han hecho, ¿viste? Hay un hospital que se ha hecho nuevo. Bueno, casi todos los departamentos han arreglado o han hecho parte de los hospitales. El Marcial Quiroga, por ejemplo, tiene una parte nueva, el Rauson también. Se han hecho hospitales en lugares del interior, pero incluso tienen hasta maquinaria, ¿viste? En Positos, por ejemplo, hay uno que está nuevo también, pero tienen un problema muy grave que es que no tienen gente, no tienen médicos, ¿viste? Entonces la gente se va a atender y no tiene gente que los atienda. Ayer justamente una de las chicas fue con su mamá y en la guardia, en urgencia, no había quien atendiera. Estuvo no sé cuántas horas y no la atendieron, pero no a ella, sino a nadie. No apareció un médico. Bueno, y en Positos pasa exactamente lo mismo, no tienen ni gasa y la gente tiene que venir a tener los niños acá, a Capital, lo cual es un problema porque tenés que, si no tenés un auto o algo, o alguien vecino, alguien que te traiga, tenés que pagar un remiso o algo porque una embarazada que está a punto de parir no puede tomarse un micro y venir a parir acá, a Capital, ¿me entendés? Entonces teniendo semejante edificio tenés que tener la atención, pero bueno, hay un problema con los médicos y los médicos no es que no atiendan porque son malos, es porque no le pagan bien. Porque un profesional que estudió tantos años tiene que ganar más o menos bien, no le podés pagar muy poco porque se van a ir a trabajar, porque bueno, estudiaron y todo para tener un buen pasar y no van a ir a trabajar gratis, ¿me entendés? O lo pueden hacer un tiempo y después se van. Y el problema que hay acá en Salud, que según él, él lo dice como que hay una buena infraestructura sanitaria y falta jerarquizar el capital humano como también el sistema de turno para los nosocomios. Es un problema porque vos vas a sacar un turno para los ojos, porque viste que los proyectos son que te dan todo. Si te querés operar de catarata, te dan los lentes, te hacen todo, pero te lo hacen cuando te morís porque te dan el turno para sacarte una radiografía o una ecografía mamaria dentro de cuatro meses y vos la precisás hoy. Yo conocí a una chica que agarró un auto, viste, una camioneta. Claro, pero ahora el Pavi está entregando prótesis a los viejos, a los jubilados, mamarias. Mamarias. Mamarias, sí. Para los que se autoperciben mujeres. Exactamente, para los muchachos que se autoperciben. No, no, es indignante. Eso vos sabés si es verdad. Es verdad, es verdad. Es verdad porque yo estuve haciendo el trámite para la prótesis de amnistía que desgraciadamente apareció. Y bueno, estuve ese problema porque el mismo traumatólogo que atendía es conocido mío, es amigo de la familia. Y me dice, mirá Juan, acá está la traba nuestra. Dice, nosotros solo necesitamos la prótesis al PAMI y no lo están enviando porque dice que no hay, porque no se consigue, porque no da presupuesto, porque un montón de cosas. Si vos podés hacer algo, fijate. Bueno, yo fui, cuando fui preparado a corriente, fui preparado con una nota del PAMI, más o menos a dónde dirigí. Le digo, déjamelo a mí, miña, la pedido del doctor. Déjamelo a mí, miña, pues yo voy a solicitar la prótesis. Decime el modelo, la calidad y qué sé yo. Bueno, mirá, eso sí, el modelo me dio la escrita todo y llamo al PAMI central nacional, acá de Buenos Aires. Directamente, digo, necesito la prótesis. Dice, miren, señores, la entrega por regiones se está haciendo normalmente. La cuestión es que la clínica o el médico o el sanatorio que la atiende tiene que solicitarla, porque no hacemos guía privada las solicitudes. Le digo, yo no soy un privado, yo soy un afiliado del PAMI y del CES. Así que yo no tengo empresas privadas, le digo. Le digo, tengo una obra social que le cubre a los beneficiarios del PAMI, que somos nosotros los que estamos pagando y aportando, seguimos aportando a la obra social. Así que le digo disculpa, me le digo, dame con el supervisor, un jefe de área, que quiera hablar con él. Porque yo necesito esta prótesis, lo más anteposible, porque es muy grave y es una ciudad de bastante avanzada de edad. Bueno, me pasó, no sé, con otra señora, muy amable, y me dice, mire, señor, yo le entiendo todo su reclamo, lo estoy escuchando, pero dice, las partidas son regionales. Le digo, ¿qué significa? Cuando solicita a una región del país una prótesis o prótesis en distintas calidades, se envía totalmente una por una, una por pedido, nos envían 10, nos envían 10 prótesis de cada modelo, se envía una por cada modelo. ¿Por qué? Porque los servicios prestadores, o sea, los especializados, o sea, en la clínica, se acopian de prótesis y después le venden a los afiliados. Ah. ¿Me entendés? Y a mi tía cuando entró el pilófano, o sea, a la clínica le dijo, ah, bolita, que la hace, no hay prótesis. Pero si usted consigue los 130.000 pesos, le podemos conseguir una. ¿Me entendés? O sea, era cierto lo que me dijo mi tía. Ah. La misma funcionaria del PAM me dijo lo mismo. Dice, estamos regulando las entregas porque están haciendo mucha comercialización con personas de otros países. O sea, la clínica tiene a todo el mundo. Claro. Malas horas sociales comunes. Y vienen gente extranjera, va, extranjera, va, de los militos reformistas. Sí, son extranjeros. La urutación está ubicada, en el sur correntino, sería triple frontera. El Uruguay y Brasil. Claro. Está al frente de Uruguay y al lado de Brasil. Hace, vos ya ves que hacen charse las lanchas que cruzan ahí, porque cruzan en lanchas, una lanchita como tal, el Tigre, ¿viste? Que se ve asistiendo turística. el hombre que está ahí es de Neuquén y ahora el curro que se mandó el tipo es la única lancha que va y viene te cobra seis mil pesos el cruce y te da un café con lecho más te cocido del otro lado y ahí cruzan todo claro, es a nivel turístico el tipo se arma los cursos de turismo para ir a los hospitales claro, o sea, es la excusa lo turístico es la excusa, digamos al hospital público van todos los hospitales públicos con turnos concedidos pero tienen que pagar seis mil pesos la consulta el Uruguay pobre no tiene ni siquiera público ni pueden pagarlo, entonces la gente se viene a montones bueno, pero lo que pasa es que nosotros estamos tan pobres que no podemos pagarle la salud a ellos lamentablemente pero el negocio está hecho el negocio político está hecho está hecho no importa la calidad que te acabo nosotros de vida a ellos no importa ganar la plata claro, bueno es muy complicado no sé, este señor Acasi lo podrá hacer esperemos que sí todos estamos ilusionados que algo va a cambiar yo pienso que sí no sé no puedo pensar que no soy optimista y pienso que sí que algo positivo va a pasar más si a nivel nacional también cambia el gobierno yo creo que va a estar algo bueno va a pasar también depende mucho de la gente común que exija que le estén dando claro yo creo que la gente se le terminó la paciencia ¿viste? yo creo que ya no tenemos paciencia que inventar ¿viste? o sea o se portan bien o me parece que le vamos a pegar una patada en el tuje ¿viste? que van a salir también a él yo estoy hablando a nivel jubilado de gente adulta que están convencidos de que ya está mal todo entonces bueno el que tiene paga una consulta por él al PAMI al PAMI estoy hablando ¿eh? va y paga 1.500 2.500 3.500 depende de lo que le diga el médico de turno ¿cuánto tiene que pagar el bono? porque PAMI no le paga a ellos ¿y yo qué culpa tengo que PAMI no le paga a ellos? ¿entendés? soy afiliado directo soy afiliado directo no tengo que pagar nada porque PAMI hace la propaganda en televisión en radio todo lo que sea que todos los medicamentos de atención son gratis sí lo que pasa que nada es gratis porque si vos no le pagás al profesional que te atiende nadie trabaja gratis o sea el médico o el enfermero o el especialista que te tiene que hacer una radiografía estudió un montón de años y no va a trabajar gratis le tenés que pagar bien esa gente tiene que cobrar bien ¿me entendés? en vez de ser los legisladores que cobran bien o los políticos toda esta gente vaga que no hace un cuete que firma eso es entendible ¿viste? eso es entendible es entendible a los que voy que vos sabés bien que cuando el tomate se fue a mil pesos el kilo la gente se acuela para comprar porque no cumple el tomate a mil pesos pero es que baja a 200 porque es así la cuestión si vos te pones en el mismo carril que están ellos especulando con todo vas a perder siempre yo lo traigo si se hace una cadena ¿viste? una cadena una cadena negativa porque la gente dice o entro en la cadena o bueno chao o perdí o tengo que cerrar el negocio entonces todo es una cadena pero una cadena mala no una cadena buena ¿viste? no una cadena positiva que todo diga ah bueno no compro tomate la verdad que no compres tomate y compres otra cosa pero hay tantas cosas para comprar claro o sea la gente tendría con la salud no se puede hacer eso claro vos tenés una enfermedad determinada y tiene que ser eso tenés que tomar el remedio y lo tenés que tomar todos los días además y el especialista que corresponde exacto así que bueno ese es el problema con salud estamos complicados espero que bueno que esta gente se dedique porque ahora te voy a contar él parece que va a sacar plata de otro lado o sea este gobierno ponía plata en algunos lugares donde él la va a sacar y la va a poner por ejemplo en salud es lo que él ha dicho viste vamos a ver cuando cuando tenga que gobernar como lo si lo puede hacer viste así que vamos a la tanda Tony ¿sí? bueno en un ratito volvemos nos vemos esto pasa en la argentina y el mundo ámbito en un contexto en un contexto económico muy frágil atravesado por la escasez de dólares y una inflación o con un piso aproximado del 7% para lo que resta del año el gobierno se enfrenta a un desafío crucial en términos de evolución de precios y salarios justo antes de las elecciones primarias confirmadas las candidaturas para los comicios el oficialismo le prende una vela al ancla que resulta clave para evitar que los precios se desboquen a 24 la justicia electoral comenzó a investigar las denuncias contra Javier Milay por supuesta venta de candidaturas en el partido La Libertad Avanza y ya fueron citados los primeros testigos incluido Carlos Maslatón el abogado liberal pidió adelantar el trámite por un viaje algo que aceptó el fiscal por lo cual concurrirá hoy al mediodía a la fiscalía con competencia electoral que tiene su sede en Comodoro Pia el 2000 TIC Sport este domingo desde la hora 11 se llevará a cabo la décima carrera de la temporada 2013 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Gran Bretaña que será en el circuito de Silverstone luego de que la fecha anterior haya sido ganada por Max Verstappen en Austria mientras hoy se realizan entrenamientos libres mañana a las 12 será la clasificación en cualquier momento volveremos con más noticias todos los deportes en un solo lugar Estación Deportiva te contamos lo más importante de las últimas horas Estación Deportiva te informa Unión y Boca empataron sin goles en un partido caliente por la Liga Profesional el Tatengue y el Cheneise empataron 0 a 0 en Estadio 15 de Abril por la fecha 23 de la Liga hubo un gol anulado a Corbalán y fue expulsado Rolón el que habló después del partido fue el defensor del Cheneise Nicolás Figal una sensación de que se hizo muy difícil con un hombre con un hombre de menos hicimos un esfuerzo bárbaro pero bueno sabemos que no nos alcanza y bueno hoy se sumó más allá de de las dificultades que tuvimos hay que seguir y hay que hay que seguir sumando para escalar en la tabla a veces hay cosas que no nos podemos explicar pero bueno hoy el equipo nos ayudó con un hombre de menos ellos son un equipo que necesitaban los puntos de local son un equipo muy difícil son muy rápidos con mucho entusiasmo y bueno hoy pudimos sacar un punto de una cancha jodida gracias Nicolás no te pierdas en la próxima edición de Estación Deportiva Pasión por los Deportes Radio Alas te acompaña a todos lados nos escuchás y también nos ves suscríbete a nuestro canal de YouTube activá las notificaciones y no te pierdas nada encontrarnos como Radio Alas FM 101.7 Las mañanas son ideales para un rico mate unas facturas y el sonido infaltable de tu radio mañanas de invierno 20-23 en Radio Alas FM 101.7 primero los sanjuaninos mañanas únicas inigualables inigualables Biscotis Biscotis y panecillos elaboración elaboración artesanal elaboración artesanal y tapicería y tapicería en general de Alejandro Gómez Encontralo Encontralo en Almirante Aromas y Sabores Aromas y Sabores Panadería Artesanal Encontralo en Santa María de Oro Casis Argento Cabral Comunicate al 264-426-4925 Aromas y Sabores Panadería Artesanal Central Technic Informática Celulares Ofrecemos el mejor servicio técnico Celulares todas las marcas PC Net Netbook Net del gobierno Impresoras Tablet Consola Chostics Parlantes Ariculares Smartbit y LED y mucho más Central Technic Informática Celulares Ubicanos en Avenida Libertador San Martín y Roger Ballet Frente Al Impres Hola Acá estoy de vuelta Hola Juan No sé si estás ahí Hola Marta Hola Sí, bueno Mirá Te acordás que recién estábamos hablando para terminar este tema del nuevo gobernador que vamos a tener si llegamos bueno una de las cosas que él propone te lo hago cortito es llamar a una consulta popular para ver si quieren seguir con la ley de lema la gente y yo creo que es preguntarle de qué color es el caballo blanco de San Martín porque la gente lo que quiere es que no la jodan y que gasten poco y es uno de los lugares de donde él sacaría plata porque se terminan tantas elecciones y tanta vuelta viste también podrían agregarle ellos ficha limpia y boleta única no estaría mal son ideas que si quieren uno se las desde acá desde reforma jubilatoria se la podemos dar bueno después tiene un montón de otras cosas que él dice pero de donde él otra de los lugares que piensa sacar plata es del deporte porque dice apuntará a continuar con la política deportiva pero no con el eje puesto en los grandes eventos y es aquí donde el gobernador este yo creo que erróneamente ha gastado toda la plata que se le ha dado ha hecho obras faraónicas normalmente este tipo de gente lo hace para qué para que no entre un mango acá a San Juan porque ha hecho un velódromo donde tienen donde acá se corre yo no sé mucho de eso pero yo sé que es uno de los principales lugares donde se corre como es de como es ciclismo de como es de no de de alta competencia sí son de alta competencia porque hay muy buenos y se hacen competencias nacionales y vienen de otros lugares pero es en las rutas que se llama de ruta no es cierto de ruta no se hace ciclismo el que se corre adentro de un lugar viste de velocidad sería de pista de pista eso que no me salió el nombre no lo sé bien pero de pista o necesitaba un velódromo y acá lo que es más famoso en San Juan es en en las rutas es eso incluso ha habido muy buenos muy buenos a través de desde que yo estoy de acá me acuerdo la gente incluso apoya mucho yendo a verlos es muy como muy importante la gente va a ver ese tipo de carreras apoya mucho eso pero no necesitaba invertir una cantidad multimillonaria aparte pienso que más turísticamente para la ciudad porque la gente viene de todos lados para ver la ciudad también claro pero el tema es que se invirtió una cantidad de dinero en hacer algo faragónico vos no lo viste terminado cuando vuelvas lo vas a ver y creo que no o sea eso es para otro tipo es para otro para Dubái estaría buenísimo pero no para nosotros nosotros tenemos otra necesidad tenemos una ruta que va de acá a Mendoza que es lamentable no se puede transitar porque y aparte es muy peligrosa ¿viste? y bueno y sigue así sin que le mejoren nada y viene todo el transporte y la conexión que nosotros tenemos más importante y lo más cercano digamos en Mendoza y sin embargo hacen ese estadio para que corran cinco gatos una vez al año y de acá a Mendoza vamos un poquito más viste todos los autos rotos o aparte lo peligrosa porque la verdad que está ondulada es todo un tema es muy peligrosa tendríamos aparte es recortito o sea no es que vos vayas a hacer una inversión tan grande porque una parte le toca a Mendoza hasta el límite y de acá tenemos que hacer nosotros la parte que corresponde de San Juan o sea que si se ponen de acuerdo sería muy importante para los sanjuaninos porque la mercadería entra por ahí y bueno es todo un tema político digamos decisión de inversión no estamos hablando de problemas fronterizos de país a país no es ponerse de acuerdo entre los mismos como si hubiera fronterizos hermanos y además como si tuvieras problemas bueno ahora van a ser de la misma pinta así que no tienen excusa porque antes los mendocinos eran de otro eran de la contra ahora van a ser igual o sea no tienen ninguna excusa para hacer las cosas bien y otro de los lugares donde va a sacar plata este señor que ha ganado es de la fiesta nacional del sol la fiesta nacional del sol es una fiesta que se hace acá en San Juan es muy linda yo o sea a mí me dejó de gustar justamente cuando este señor dejó de hacerla donde la hacía antes se hacía en el autódromo de acá que está en que está en el Sonda ¿viste? que es un autódromo que tiene muchos años y era muy lindo porque vos es como que le ponías dos luces y ya era un espectáculo porque las luces que daban contra los cerros y todo ya era un espectáculo solamente estar sentada ahí aparte era como que te hacía un sonido las montañas mismas te hacían un sonido bueno estaba todo era muy bonito solamente el entorno ¿viste? al margen de lo que vos podías hacer como fiesta que era linda y todo lo que representa porque es una fiesta para la producción de la uva y todo eso bueno ellos sacaron eso de ahí lo llevaron se hace en un predio que se hizo nuevo una inversión de plata muy grande y además trayendo toda gente que es lo que dice que no se necesita traer siete u ocho artistas cada noche que no son de acá sino que son de Buenos Aires que salen una fortuna traerlos que si vos tenés guita y te sobra la guita está todo bien aparte la fiesta nacional del sol empieza antes ¿viste? porque se elige una reina por cada departamento es muy lindo es muy bonito porque festeja cada departamento y representa cada departamento tiene su reina y ese día se elige la reina digamos que sería de todo San Juan y en el pie vos tenés experiencia en Europa que fuiste en Italia por ejemplo allá te muestran todos los que sean natural paisajes ríos mares montañas y vos viste que hay espectáculos hermosos que se hacen ahí sí yo vi unas cosas que me impactaron porque era gente eran toda gente como si fuéramos nosotros un grupo de jubilados que bailaban en una plaza ¿viste? con bueno había un escenario con música y ellos bailaban por supuesto bailes tradicionales de allá y con trajes tradicionales toda gente grande se notaba que eran todos jubilados o por jubilarse con todos los atuendos tradicionales unos vestidos y todo y entonces yo empecé a averiguar qué es lo que era eso viste qué se festejaba porque me fijé en internet y no era el día de la nada o sea no había un día que era el día como por ejemplo el 9 de julio acá viste una cosa así no estaban festejando ninguna cosa patria lo que estaban haciendo había unas carpas al costado y lo que se hacía era que toda esa gente también habían estado antes unos niños que bailaban también a mí me llamó la atención esto porque además tenían un vestuario muy bonito que era todo para colaborar con una institución benéfica entonces cómo era la colaboración si el que estaba pasaba por ahí y veía todo eso lo que hacías vos ellos te vendían una remera o comprabas un llavero o colaborabas sin llevarte nada para esa institución benéfica que muy importante ahí en el lugar y toda la o sea que toda la comunidad participaba en eso ¿me entendés? sí y eso me pareció muy importante porque es toda la comunidad involucrada en ayudar a una parte de la comunidad ¿viste? entonces o sea me pareció muy importante porque yo digo bueno la gente se une por algo bueno y además despunta el vicio en el caso de ellos de bailar y de pasar un buen momento y dar una cosa bonita a la vista de la gente que estaba ahí y de los turistas ni te cuento porque estaba todo el mundo claro claro o sea la otra parte turística también claro imaginate que eso beneficia a todo el mundo al que lo hace porque está haciendo algo que le gusta que es bailar o cantar o lo que fuera para la institución porque tiene un beneficio porque es lo único que tenían ellos eran unos carteles y unas y unas carpitas y y para el turista porque ve una cosa que vos tendrías que pagarla teóricamente en un teatro para ir a verla ¿me entendés? exacto o sea todo o sea una cadena al revés ¿viste? todo positivo en vez de todo negativo bueno este señor el nuevo gobernador parece que a la fiesta del sol yo le digo van a ser beneficiados la gente de acá que no tenía lugar porque venían todos los de Buenos Aires obviamente cobrando una fortuna y bueno va a ser más barato y van a ser contratados la gente de acá que hay muy buena cultura acá en San Juan hay unos coros muy buenos hay gente que baila muy bien hay gente que canta muy bien hay buenos grupos folclóricos yo los he escuchado y nosotros nosotros tenemos representante nuestro sí ¿quién? Rubén ah Rubén yo le ayer justamente viste que ayer fui nos comimos un asadito para festejar y para hablar sobre todo de esto porque le digo yo es bueno que nos juntemos para nada más que y también nos juntemos para este bueno para festejar los tres años que estábamos ya con con la radio y para hablar un poco y de paso nos comimos un asado así que le decía yo a través de estas medidas que había leído del nuevo gobernador este que van a tener lugar los cantantes a ver si él lo contratan a él le digo así que practicá y prepárate a lo mejor te contratan a vos los pargamamos ¿viste? así que bueno mira vos viste que bueno quería pasar el teléfono de de Amara que es el 264 532 3534 por la que se afilien y nos apoyen a ver si ahora tenemos nuevas expectativas con este nuevo gobierno de que nos den bolilla aunque la cámara de diputados no tiene mayoría pero bueno por ahí hay alguno más y podemos nos den lugar a presentar y que nos escuchen por lo menos que nos sintamos escuchados y que lean nuestra propuesta aunque nos digan no, no sirve bueno ¿por qué no sirve? y dónde nos sirve pasame el dato y si no que presenten una mejor ¿entendés? lo que tienen que entender todos los funcionarios es que algún día se tienen que jubilar exactamente todos ¿viste? que bueno hay una cosa impronta cuando sos joven y urgido por las necesidades de que cuando sos joven que tenés un despelote con los niños con el trabajo con todo que pensás que no te va a llegar la hora de jubilar y nos llega a todos y tenemos suerte ¿no? de llegar a ser jubilados y bueno pero ahora vos viste no sé si te has enterado que hay una nueva ley que ha sacado un proyecto todavía no está aprobado a nivel nacional que no deja de ser una novedad no sé si te has enterado de que ahora vos vas a poder aportar ponele que tuvieras 50 años y podés hacer aportes anticipados o sea que para cuando vos te jubilás ya tenés ponele que vos ya sabés que a vos te van a faltar 10 años de aporte o 5 o el número que fuera vos ya podés ir adelantando eso para que cuando vos llegues a tu edad jubilatoria ya tengas los años que necesitas o te falten menos viste de todas maneras no sé si eso eso creo que toda falta que una aprobación final y saldría esa ley viste tampoco sé cuánto va a durar viste porque acá las leyes salen y se desalen como pero bueno para las yo creo que donde salga la gente que pueda lo va a tener que aprovechar porque es una forma vos uno más o menos sabe los años que te faltan más lo que pasa lo que pasa que también hay que hay que sea razonable es que donde se deposita esa plata es un agujero negro claro si eso es verdad viste los administradores de esa plata son los mismos que estamos sancionando a leyes como manotazo de ahogado para que recaudara algo más claro ese es el riesgo que corres viste o sea como medida no deja de ser buena viste ah si perfecto perfecto viste no deja de ser buena ahora si vos la estás tirando en saco roto porque cuando la FJP también era una medida que creíamos que era buena y nos afanaron todo nos afanaron todo 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 el chanchito lo rompieron se llevaron toda la monedita y nos dejaron los pedazos del chancho viste así que bueno esa es una de las y otra medida que es positiva por lo menos para lo que lo teníamos que hacer la fe de vida quitan la fe de vida o sea viste que había bancos que te pedían la fe de vida entre esos el que me tocó a mí y otros que no te pedían no te piden la fe de vida entonces era como que yo no sabía cómo era el tema de por qué unos bancos pedían la fe de vida y otros no piden la fe de vida y es porque el banco no es que el ANSES se hace cargo son los bancos que se hacen cargo de que vos estés vivo digamos viste no el sistema del ANSES es lo siguiente el ANSES tiene que tener un intercruce de datos a nivel nacional de todos los afiliados que tiene ANSES porque no es todos los afiliados no están por ANSES o sea están los afiliados por ejemplo la Fuerza Armada no tiene ANSES por ejemplo entonces con su afiliado tendría que ser un encruzamiento de datos que eso me pasó a mí también cuando voy a hacer la denuncia del fallecimiento de mi tía me dice ah pero nosotros no teníamos registrado la denuncia ¿cómo le digo ustedes no intervienen directamente con el registro civil donde se hace el acta de discusión? no si no tenemos por qué tener sí tienen que tener información directa porque cualquier fallecido puede seguir cobrando el apoderado claro si lo da por fallecido a la persona puede seguir cobrando infinitamente o sea los meses que haga falta que quieran porque si no tenés comunicación ANSES con el registro civil de la persona que donde se hace el acta de discusión donde se certifica el acta de discusión que manda la clínica nadie se entera entonces y el banco sigue pagando porque el ANSES sigue mandando la partida de pagos a distintos asesinados o sea hay un dato de promedio que está anulado eso tendría que solucionar el ANSES no el banco el banco es una entidad terciaria que dice bueno vos tenés que pagar esto y ya está no cumple esa función el banco claro me entendés lo que te digo hay una parte burocrática del ANSES que está todavía en el sistema antiguo de datos que no está digitalizado o sea no está intercontentado con todos los sistemas bueno pero ahora ahora la hacen parejita viste no le van a pedir a nadie claro eso la hacen también con el AFIP te controlan hasta cuánto ganas vos cuánto cobras y cuántos viajes hiciste al exterior si eso sí te controla sí es entrecruzamiento de datos bueno no está mal que se hagan controles todos los controles están buenos lo que pasa que acá era como desparejo porque algunos jubilados depende del banco que te había tocado tenía fe de vida o no ahora el banco se hace cargo digamos de que bueno no sé cómo es el tema en el caso de que hubiera una persona fallecida que sigue cobrando quién se hace cargo de eso pero bueno ahora nadie va a tener que hacer la fe de vida se terminó ese trámite porque en algunos casos es complicado porque yo que tenía que hacer la fe de vida yo tengo un banco a la vuelta de mi casa y fui a hacer la fe de vida y se me cayó la fe de vida entonces llamo al banco y le digo pero por qué si yo fui aparte si quiere le paso por internet le digo una foto del que tengo la constancia de que he hecho la fe de vida en tiempo y forma y entonces me dice ah pero usted donde la hizo y en el banco de tal lado de Rivadavia me dice ah no dice pero eso es un totem que tiene ANSES y que una vez por semana van y sacan la información no está conectado por internet no es que vos hagas tu alta tu fe de vida en forma inmediata sino que esos van sacan la información eso me dijeron en el banco sacan la información una vez por semana y la llevan al banco y ahí la procesan y te dan a vos como que tenés la fe de vida ¿me entendés? como si fuera un rollito de un papel ahí claro como cuando te dan una factura o una cosa así entonces quiere decir que a la semana recién a mí se me cayó la fe de vida yo la había hecho pero claro porque a la semana recién me dieron el alta bueno entonces como yo protesté bla 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 todo el tema me dieron el alta de la fe de vida pero bueno quiere decir que no está todo automatizado o sea están los totes en eso pero si vos no vas a ser en el totem de tu banco no sirve la fe de vida entonces está bien ley pareja no es rigurosa o sea si la fe de vida no se hace para unos bancos para unos afiliados que no se haga para ninguno o se hace para todo o no se hace para ninguno me parece sí no pero aparte es tan simple vos te vas en el supermercado cualquiera compras con la tarjeta de débito tuya y sos sumo o sea no hay otra persona con tu tarjeta de débito claro sí 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 eso también son distintas maneras de hacerlo sí exacto así que bueno pero la han sacado viste ahora vamos a ver no sé todavía no lo han aprobado definitivo pero parece que hay tantas protestas justamente en una farmacia ahí a la vuelta de mi casa dice que tiene muchísimos problemas porque a la gente se le cae se olvida de la fe de vida porque la fe de vida la tenés que hacer todos los meses viste o sea la gente se te pasa y vas a comprar algo con tu tarjeta a la farmacia y la gente empieza viste a quejarse y todo el tema entonces bueno por eso es que parece que han tratado de unificar todo y que nadie la haga la fe de vida acá acá en los bancos nacionales y provinciales nunca hubo ese problema porque fueron directamente los afiliados los asociados al banco por ejemplo provincia y nación sí va directamente a la 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 yo digo me parece que van a los privados o que no están reconocidos por el banco central hay que están financieras que no están reconocidos por el banco central y puede ser que tenga ese problema de desconfianza que agarre la plata y desaparece también como se ha pasado muchas veces con cooperativa banco cooperativo esas cosas claro sí no sé cómo funcionará pero bueno ahora eso para los para los jubilados ese es el beneficio que no van a tener que hacer mal la fe de vida viste bueno también tenemos que decirle que si quieren hablar la gente se tienen que comunicar al 264 508 1914 para comunicarse por cualquier cosa que quieran y no estén de acuerdo o algo que nosotros estemos diciendo mal y nos quieran corregir pueden llamar hablar con nosotros o dejar un mensaje participar por la canasta también participar por la canasta y además hoy una cosa muy importante tenemos una reunión de Amara hoy en este a las 7 de la tarde ya se va a pasar por internet el lugar de reunión para que todos sepan a donde tenemos que ir a las 7 de la tarde así que espero que todos los afiliados de Amara que son un montón tenemos varios temas que tratar así que vamos a ver si tenemos concurrencia hoy como para tratar todos los temas que tenemos en agenda y si querés te podés comunicar por yo ayer no te llamé porque estaba complicado atendiendo a todo el mundo Juan si no te hubiese llamado estuve mirando la foto ah bueno la pasamos re linda no hemos reído y comido como estuvo muy rico el asado y muy regado digamos correcto correcto y se comieron todos mis dulces te aviso que le encantan me di cuenta porque estaban bailando también cuando empieza a bailar el comensal es porque está medio adobado yo le decía que dulce quieren y un poquito todo un poquito de empezar un poquito de cada uno para probarlos todos así que bueno bueno pero me alegro que les guste bueno y que vengas algún día Juana si seguimos o yo cuando vaya para Buenos Aires ya te voy a ir a visitar bueno bueno encantado nos veremos ya estamos en el horario ¿no es cierto Toni? bueno nos vemos el próximo viernes si Dios quiere cariños para todos y para todos los oyentes y para todos chau 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 Juan chau 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 no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir biscotti y panecillos elaboración artesanal factura tartas y torta hace tu pedido al 4 69 70 539 anotaste 4 69 70 539 atendido por sus dueños biscotti y panecillo elaboración artesanal atención almaceneros y quiosqueros cutierres distribución tiene para usted artículos de almacén lácteos quesos 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 fiambres copetín al porro mayor distribuidor exclusivo de galletas para celíacos carilo comunicarse al 264-440-0924 venta y reparación de colchones y tapicería en general de alejandro gómez encontralo en almirante brown 575 este en rawson comunicate al 424-01-39 recibimos toda la forma de pago carnes ignacio y minimarket mariela calidad en carnes y fiambres en la esquina de col y callejón y olium aromas y sabores panadería artesanal tortitas prepisas masas dulces media luna aromas y sabores panadería artesanal encontralo en santa maría de oro casi sargento cabral comunicate al 264-426-4925 aromas y sabores panadería artesanal central technique informática celulares ofrecemos el mejor servicio técnico celulares todas las marcas pc net netbook net del gobierno interno impresoras tablet consola justics parlantes auriculares smart beat y led y mucho más central technique informática celulares ubicanos en avenida libertador san martín y rogette valet frente al impres estamos en el aire y también en youtube suscribite a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada esta